No, 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 la neta es que no quería llamar la atención, ni tampoco todo estaba en mi mente, ni tampoco estaba loco, ni mucho menos era brujería o nerviosismo. No, era ansiedad y no lo sabía. Comenzamos. Antes de iniciar este video, quiero dejarles muy en claro que yo no soy un profesional de la salud, simplemente soy un paciente más que viene a contar su experiencia con la ansiedad. El primer encuentro que tuve con la ansiedad o con un ataque de pánico fue a la edad de 12 años, yo estaba en la sala con mi papá y mi hermano viendo la televisión cuando de pronto me vino un dolor de cabeza. En ese momento se me comenzaron a venir un montón de pensamientos catastróficos de que me iba a morir, que me iba a dar parálisis, que me iba a dar un derrame cerebral, etc. Ya que en ese entonces a mí me acababan de diagnosticar con migraña y yo no sabía que era esto. Una vez que estos pensamientos catastróficos comenzaron a llegar, se vinieron acompañados de una serie de síntomas que yo desconocía. Por ejemplo, me empezó a faltar el aire, comencé a sudar frío, me sentía desesperado, quería como correr, pero al mismo tiempo no quería correr. Y lo más chistoso de todo es que no podía llorar, tenía ganas de llorar, pero no podía llorar. Una vez que estaba todo esto, los pensamientos, el dolor de cabeza, todos esos síntomas, se me comenzaron a entumir los pies, después las manos, después la lengua, después el cachete, después la nariz, después el ojo. Y ahí fue cuando ya no pude más y les platicé a mis papás lo que me estaba pasando y rápidamente me llevaron al hospital. Lo chistoso de todo esto fue que cuando yo puse un pie en el hospital, los síntomas comenzaron a bajar. Me metieron a la sala de urgencias, me preguntaron qué es lo que tenía, me pasaron a una camilla y me pusieron una inyección de complejo B. Una vez que terminaron de inyectarme, pues todo había desaparecido como por arte de magia. Pregunté qué es lo que tenía y no me supieron decir o no me dijeron y simplemente me mandaron a mi casa y listo, me mandaron a descansar, por cierto. Y ahí fue cuando todo comenzó a derrumbarse, amigos, porque a partir de esa edad que yo tenía 12 años, a los 18 hubo como otros 3 episodios, pero eran muy alejados uno del otro. A la edad de 18 años estos ataques comenzaron a ser más frecuentes. Podría decir que cada 3 meses tenía uno o cada que me comenzaba a doler la cabeza yo tenía un ataque de pánico o ansiedad. Y aproximadamente de los 18 a los 26 años, que es cuando la mayoría de mis amigos están como en pleno apogeo, yo me la pasaba en hospitales, en análisis clínicos, probando medicinas alternativas, naturales, que imanes, que acupuntura, que curación con piedras, que homeopatía. En fin, intenté de todo y nadie me decía qué es lo que tenía, que era lo más raro. También me hice muchos análisis clínicos, muchos estudios y en todo salía que estaba perfectamente bien, pero tampoco los doctores eran como me decían. ¿Sabes qué, Julio? Tienes ansiedad y necesitas ir con un psicólogo o con un psiquiatra para que te dé medicamento. No, eso no pasaba. Al contrario, cada que yo iba al hospital, pues me decían, tienes o me diagnosticaban alguna enfermedad. Después me hacían esos análisis y pues resultaba que no tenía eso. Entonces, todo esto se mezclaba y generaban en mí un cúmulo de desconfianza de que yo ya no sabía qué es lo que tenía. Obviamente, todo esto empeoraba porque al yo no conocer qué es lo que tenía, pues mi salud iba decayendo muchísimo más. Porque ya empezaban problemas de colitis, de gastritis por tantas pastillas. Aparte de que también la colitis y la gastritis, pues vienen derivado de todo esto que es la ansiedad. Aquellas personas que me conocen sabrán el calvario que vivía desde los 18 años hasta como los 26. Diario me dolía la cabeza también y no podían sacarme de mi casa. Decían que mi casa era mi cueva. La verdad es que me resultaba muy difícil tan siquiera ir a la universidad o, por ejemplo, tomar un taxi e ir a otro pueblo. ¿Y qué les digo de tomar un camión e ir a otra ciudad? Porque la verdad es que no podía. Simplemente me subía y al saber que yo iba solo y que no iba acompañado de mi papá y de mi mamá y de todas mis pastillas y de mi aparato para checarle la presión me ponían mal y me comenzaban a dar ataques de pánico y pues me comenzaba a entumir del cuerpo y es lo que no quería. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, evitaba salir. Mejor me quedaba en mi casa, que era como mi lugar seguro, mi zona de confort. Y las únicas veces que yo podía salir era cuando mis papás salían porque, les digo, ellos eran mi único lugar seguro y era la única forma en que podía salir. De hecho, hasta en ese entonces me conseguí un trabajo en el cual yo podía trabajar desde casa y entonces era la forma en que yo generaba dinero. Pero pues todo este dinero se me iba en doctores, en análisis clínicos, en todo lo que ya les platiqué. Recuerdo que las pocas veces que salí con mis amigos me dio ataque de pánico y tuvieron que pararse a mitad del camino para yo poderme acostar en el suelo. Tengo fotos de eso y esperar a que me sintiera bien para seguir nuestro camino. También me daba mucha inseguridad salir a otro lugar porque pensaba, si no hay hospital y si me pongo mal, ¿qué van a hacer conmigo? O sea, todos esos tipos de pensamientos me llegaban a la cabeza siempre. Y todo esto al mismo tiempo me deprimía porque la gente me juzgaba. Me decía, Julio, es que no tienes nada, todo está en la mente, solamente quieres llamar la atención y de verdad es lo peor que le pueden hacer a una persona que está en la misma condición que yo. Y es que yo me desesperaba muchísimo porque intentaba explicarles todo lo que me estaba pasando y no lo entendían. Y todo eso a mí me deprimía porque yo veía cómo ellos podían salir y eran personas totalmente independientes que podían salir a cualquier lugar sin necesidad de un aparato para checar la presión o pastillas o que podían ir tan siquiera un sábado o un domingo a tomarse unas chelas y no tener la preocupación de que no les va a pasar algo. Y a mí me daba también envidia porque yo desde mi trinchera, que era mi casa, yo los veía y me daba envidia porque ellos podían hacerlo y yo no podía. Y todo eso me deprimía. De hecho, recuerdo que en ese entonces perdí algunas amistades porque me decían que como yo no tomaba, pues no me invitaban a salir y entonces por eso no me invitaban a salir. Y pues sí me daba muchísimo coraje. Y la verdad es que tenía muy pocos amigos y de esos amigos agradezco un montón a aquellos que se quedaron y me estuvieron acompañando porque yo sé que no es fácil vivir con una persona que vive con depresión y que vive con ansiedad y que no sabe que tiene eso. Entonces, es algo que llevaré siempre bien guardado en mi corazón y se los agradeceré muchísimo toda la vida. Hasta este punto, imagínense, diario me dolía la cabeza, me daban ataques de pánico, que venía acompañado de todo esto que les dije y también venía la depresión, que no podía ni salir o me sentía mal de ver a otras personas que disfrutaban. Y no conforme con todo esto, lo que más me deprimía era ver lo angustiados que estaban mis papás porque cada que yo me ponía mal o que me veían ahí en mi casa pues se deprimían ellos también porque me veían ahí que no podía salir. Y ya la verdad es que un buen día, sin saber todavía lo que me ocurría, ya habían pasado varios años, ya tenía yo 26 años y me peleaba con el de allá de arriba. Le decía, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué no me dices qué es lo que tengo? ¿Por qué no puedo salir? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Sabía que no había mal que durara 100 años pero ya me han pasado muchísimos años y yo seguía estando igual. La verdad es que sentía que la vida se me estaba yendo, me estaba perdiendo de los mejores años de mi vida y yo no podía hacer nada y por más ganas que yo le echara, pues no podía. La verdad me sentía como estancado, como que no avanzaba, veía lejos el hecho de que yo pudiera salirme de mi casa y la verdad me sentía como muerto en mi vida. Y antes de continuar platicándoles qué es lo que pasó después, quiero ponerlos un poquito en contexto del por qué tomé la siguiente decisión. Yo vivo en un pueblito muy, muy, muy pequeñito, literalmente alejado de la civilización, o sea, sí tenemos todos los servicios y ese tipo de cosas, pero lo que voy es que no está tan abierto todavía, o sea, con la entrada del internet, pues muchas cosas han cambiado, pero antes no era así. Te podría decir que, por ejemplo, si un doctor no te decía qué es lo que tenías, ya las personas decían que tenías brujería o ese tipo de cosas y te empezaban a recomendar pues remedios caseros y ese tipo de cosas. Ahorita ya no, ahorita ya es muy diferente, pero en ese entonces a mí me tocó todavía vivir un poquito de eso. Y una vez que ya los puse en contexto, comencé a autodiagnosticarme en Google. No lo hagan, nunca lo hagan, yo no lo recomiendo, por favor visiten a su doctor, pero yo ya no tenía otra cosa que hacer. Entonces, a prueba y error comencé a revisar los síntomas que veía en internet con los síntomas que yo tenía y no les voy a mentir, esto de la ansiedad y que de pronto eres un poco hipocondriaco, te hace recaer. Entonces yo lo que hacía era que revisaba algo en internet, me asustaba, me daba ansiedad y volvía al hospital. Entonces me costó muchas idas al doctor, eso lo tengo que reconocer. Y así después de mucho tiempo me encontré con esta horrible palabra que es la de ansiedad. Y la verdad es que no daba crédito a todo lo que yo veía en internet. No podía creer o no me cabía en la cabeza como la química en mi cerebro, que los niveles de neurotransmisores estuvieran bajos, me ocasionara todo esto que me estaba ocasionando, todo este desmadre que estaba pasando en mí. Fue entonces cuando leí que todo esto, pues lo podías tratar con un psicólogo y un psiquiatra. Entonces en mi pueblo pues no hay nada de esto. Así que decidí comenzar a ver videos de técnicas de respiración, de cómo comenzar a identificar cuando un ataque de pánico venía hacia ti o cuando la ansiedad comenzaba a llegarte, qué hacer y todo este tipo de cosas, me comencé a documentar. Y entonces cada que este tipo de ataques de pánico o ansiedad llegaba a mí, comenzaba a aplicar estas técnicas. Fue entonces que pude manejar un poquito más todo lo que me estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues me salía por ejemplo con mi perro a jugar o por ejemplo le hablaba a mi vecina y le decía platícame lo que sea que no tenga que ver con lo que me está pasando. O de pronto me ponía a platicar con mi mamá de otro tema y eso me ayudaba muchísimo a calmar mi ansiedad. O a veces nada más les decía que se estuvieran ahí conmigo, que no preguntaran nada, que no me hicieran plática, simplemente que me acompañaran. Porque a veces es lo que necesitaba. No necesitaba que me dijeran vas a estar bien, todo va a pasar. No, de verdad que eso no ayuda. Al contrario, sentía bien que estuvieran ahí acompañándome. Y así después de mucho tiempo es como pude salir un poquito más del pozo. Ahí fue la primera vez que yo le pude ganar a la ansiedad. Recuerdo que en ese entonces me propuse ir a sacar mi visa para poder ir a Estados Unidos. Si me daban la visa yo me iba a ir en el avión solo hasta Estados Unidos. Si antes no podía ir en un taxi a otro pueblo, imagínense lo que sería ir en un vuelo de tres horas. Iba a ser una prueba de fuego. Y pues lo hice amigos, me dieron la visa, tomé un vuelo y me fui a Estados Unidos yo solo. Duré allá un mes. Y esta es la segunda vez que yo le gané a la ansiedad. Obviamente hasta este punto yo ya me sentía un poquito más fuerte y yo ya le había ganado muchísimo a la ansiedad y ya me sentía un poquito más independiente. Así que cuando regresé a mi pueblo, todo lo comencé a ver diferente. Fue ahí entonces cuando tomé la decisión de independizarme e irme a vivir solo a otra ciudad y no dejar que la ansiedad me alcanzara de nuevo y que me tuviera ahí en mi casa otros años más de no poder salir, de no poder ser independiente. Y tenía que hacerlo ya porque sí tenía miedo de que me fuera a alcanzar todo esto. Y así lo hice. Me salí de mi casa, me fui a vivir solo y ahí fue cuando le gané por tercera vez a la ansiedad y estoy muy orgulloso de eso. Una vez aquí comencé a buscar ayuda profesional, que es lo que todos debemos de hacer. Yo pienso que ir a terapia debe de ser canasta básica en todos. Y entonces comencé a trabajar en mí, en lo que me estaba pasando, en encontrar la raíz de todo este problema y comenzar a trabajarlo y sanarlo. De la misma forma, mi psicóloga Hilda, que por cierto le mando un saludo, muchísimas gracias, mi psicóloga me dio las herramientas que necesitaba para poder luchar contra la ansiedad y los ataques de pánico. Recuerdo que tenía terapia una vez por semana y a veces ni se completaba la semana. Y les voy a ser 100% honesto, la verdad es que no fue un proceso fácil, fue difícil y a la vez doloroso, pero también fue enriquecedor. Y en este punto yo necesitaba estar 100% comprometido conmigo mismo, tenía que ser mi prioridad. Siento que me lo debía después de muchísimo tiempo y no podía llevarme atención a otras personas, a otros lugares o, no sé, a otro tipo de situaciones. Y esto a la vez me trajo muchos problemas con amigos y familiares porque de pronto no entendieron ese cambio. Había personas que yo consideraba muy importantes en mi vida y de pronto esas personas estaban ahí juzgándome porque ya no era la misma persona de antes. Si yo veo a mi amigo que está enfermo y de pronto su vida da un giro de 180 grados y está feliz, pues chingado, yo me voy a sentir feliz de que mi amigo por fin haya salido del pozo y no todo lo contrario. Pero bueno, al final yo tenía una batalla que ganar que era contra mi ansiedad y mi depresión y ese tipo de situaciones no tenían cavidad con lo que yo estaba pasando, así que seguí enfocado en mí. Y ahí fue la cuarta vez que yo le gané a mis problemas de ansiedad y depresión y llegó un punto donde ya pues no avanzaba en la terapia y necesitaba algo más para estar bien y fue ahí cuando me derivaron con la psiquiatra y obviamente el hecho de que a mí me derivaran con la psiquiatra fue un golpe muy duro por todo el estigma social que hay con la psiquiatría que por cierto hice un video de eso, si no lo has visto te lo dejo por aquí para que vayas y lo cheques. Y pues honestamente me costó mucho trabajo aceptar que tenía que ir con el psiquiatra. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida y estoy feliz por ello. Acompañé mi terapia con mi medicamento y ahí fue la quinta vez que yo le gané a la ansiedad y a la depresión y hoy por hoy puedo decirles que me siento mucho mejor. Obviamente todo esto es un proceso y yo sigo trabajando en mí pero yo les puedo decir que en un 98% yo estoy libre de ansiedad y de depresión. Ya no hay ataques de pánico, ya no hay ataques de ansiedad, ya no hay hiperventilación, ya no hay problemas gastrointestinales, pero hoy por hoy me siento una persona totalmente diferente a la que era cuando yo tenía 18 años. Si tú estás pasando por un problema similar al mío, atiéndete, ve a terapia, deja los estigmas que tiene la sociedad acerca de la psiquiatría y de la psicología. Por favor no pierdas más tiempo como yo lo hice. Deseo de todo corazón que pronto te alivies, que ya no tengas este tipo de problemas y que salgas adelante a vivir la vida como tú quieres. Y si tú eres una persona que vive con una persona que tiene problemas de ansiedad, yo te sugiero que te documentes, busca información, cómo puedes ayudar a esa persona. Yo sé que de pronto es difícil y es cansado vivir con una persona que tiene ansiedad, pero de verdad valoramos mucho el hecho de que tú sepas qué hacer en un momento como un ataque de pánico o de ansiedad. Y de verdad, lo más importante, no juzgues, esto no es para llamar la atención, ni todo es mental, ni echándole ganas vamos a salir de esto, la verdad es que no, hay muchísimas cosas detrás y te sugiero que te documentes para que no caigas en esto y no compliques las cosas con esa persona que tiene ansiedad. Y hasta aquí mi video, espero te haya gustado y te haya servido de algo. Si ustedes quieren que yo traiga a un profesional de la salud para que hable del tema de la ansiedad, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a traer aquí para ustedes. Nos vemos la siguiente semana, no olviden que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, le des manita arriba y dejes tu comentario. Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho y deseo que pronto te alivies de la ansiedad. Adiós. Bye.